En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a rezar las laudes del lunes que están en la página número uno. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré, y mi llanto cesará. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, como marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cánticos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita, otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. Le di al Señor, me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Que me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos Dios nuestro, tu nombre glorioso. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Cantad a los pueblos su gloria, su maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoree en los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, la asamblea condenó a Susana a muerte. Susana dijo gritando, Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que me han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel y éste dio una gran voz. Yo soy inocente de la sangre de ésta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó, Pero, ¿estáis locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo, Separadlos, lejos uno del otro, que les voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados. Cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los vistes abrazados. Él le contestó, Debajo de una acacia. Respondió Daniel, Tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo, Hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, Debajo de una encina. Replicó Daniel, Tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Reparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi coba rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús habló a los fariseos diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le dijeron los fariseos, Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús les contestó, Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En cambio, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgo yo, mi juicio es legítimo porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo y además da testimonio de mí el que me ha enviado el Padre. Ellos le preguntaban, ¿Dónde está tu Padre? Jesús contestó, Ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieres a mí, conocerías también a mi Padre. Jesús tuvo esta conversación junto al arca de las ofrendas cuando enseñaba en el templo y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Jesús declara que Él es la luz del mundo y que ha venido a traer vida y vida abundante. Muchas veces, ante las cruces y dificultades de la vida, nos podemos preguntar el sentido del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permite esa adversidad, esa dificultad que supone para nosotros un grave inconveniente en la vida? ¿Por qué el Señor no nos quita los problemas? ¿Por qué la cruz? Nosotros los cristianos no amamos el dolor. Amamos a aquel que sufriendo porque nos amaba subía a la cruz. Amamos a aquel que nos expresó que el amor se demuestra con esfuerzo, con sacrificio, con entrega, que por amor al otro merece la pena subir al madero de la cruz. Nosotros no queremos el dolor, pero misteriosamente Dios lo permite y abrazamos la cruz porque en ella nos encontramos con Cristo el Salvador. El padre José Luis Martín Descalzo en un libro cuando escribía sobre el misterio del dolor, ya estaba él enfermo, tenía que recibir distintas sesiones de diálisis cada semana, decía que ante el dolor hay que descalzarse, que entramos como lo hizo Moisés en terreno sagrado y el Señor le pidió que se descalzara para pisar ese terreno. Cuando hablamos del dolor estamos hablando de un terreno sagrado porque el sufrimiento es algo que nos produce en nuestro interior en muchos momentos nos produce dudas, nos produce temores, puede hacer que nuestra fe flaquee. Por eso lo que tenemos que hacer es acercarnos a aquel que es la luz de la vida y parece una paradoja pero cuando tú te acercas al Señor, cuando tú que tienes tus cruces, tus miserias, tus dificultades, tus agobios, te acercas a Dios, Dios no te quita esas cruces pero te da consuelo y esperanza, te da fortaleza. Se cumplen sus palabras esas que dijo venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y uno podría decir me va a aliviar el Señor quitándome los problemas de la vida. No, te alivia el Señor diciéndote cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. El yugo del Señor es abrazar la cruz por amor, es aprender a decir por ti Señor cada problema que tengamos, cada adversidad, cada dificultad, ofrezcámosla y encontraremos consuelo y encontraremos fortaleza. La cruz o el dolor llevada solamente porque sí, estoicamente, no produce ningún tipo de sanación ni salvación. En cambio, el dolor, la cruz ofrecida al Señor diciéndole Señor por ti para colaborar contigo en la obra del amor como tú subiste a la cruz yo me aferro a ella por ti sí produce sanación y salvación. Me da consuelo, me da esperanza porque estamos dando un sentido a esa cruz. Cristo no viene a quitar los problemas de la vida, Cristo viene a darnos luz para que encontremos sentido y podamos por tanto afrontar las cruces, las adversidades, los momentos de cruz que sólo tienen sentido si uno la ofrece, si uno le dice por ti Señor, si uno se asocia al plan de salvación de Dios ofreciendo nuestras cruces y dificultades. No te enfrentes a la cruz, abrázala, ofrécela, dile Señor por ti y esa cruz que te amarga o que te hace la vida difícil o que te impide ser plenamente feliz, te darás cuenta que detrás de esa cruz el Señor aparece para consolarte, para asociarte con Él y por lo tanto para darte fuerza y esperanza. La cruz es el camino de la salvación, no es el final, el final termina en la resurrección pero la resurrección pasa por la cruz, la entrega, el amor, el grano de trigo que muere ese da fruto. Si eludimos la cruz inevitable si en lugar de abrazarla para que dé vida lo que hacemos es esquivarla, el grano de trigo no muere, no da fruto y por lo tanto queda infecundo. Abracemos nuestras cruces inevitables ofreciéndoselas al Señor, diciéndole Señor por ti, asociándonos a la obra de la salvación colaborando con Él ofreciendo nuestros dolores y entonces veremos como a pesar de la cruz y del dolor esa cruz ilumina nuestra vida y encontramos el camino que nos lleva al Señor. El amor lo puede todo, la cruz con amor tiene sentido, sin Él es un sinsentido. Que el Señor nos bendiga, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio del amor de Dios, consuelo y esperanza de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo para que cese todo germen de violencia, pedimos por la paz en aquellos países donde no hay libertad de expresión ni tampoco libertad religiosa, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Padre, bendito sea Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. te pedimos Señor que al disponernos a celebrar los santos misterios te presentemos como fruto de la penitencia corporal una gozosa pureza de corazón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Román y Juan y difuntos de sus familias y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar apareciendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video